Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. Hoy estaremos aprendiendo cómo enviar saldo en PayPal. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal en la opción de todas, compartir este video con cualquier persona que le pueda ser de utilidad y dejarnos algún comentario. Sin más que decir, ¡comencemos! El primer paso a realizar es dirigirnos a nuestra cuenta de PayPal. Tenemos que tener un saldo a nuestro favor para poder realizar esta operación. Y a la persona que le vamos a realizar el envío tiene que tener una cuenta en PayPal para recibir los fondos. Del lado derecho vamos a tener dos opciones, enviar y solicitar. Vamos a estar haciendo clic en la opción enviar. Se nos abre esta ventana y tenemos la opción para enviar el pago, simplemente escribiendo el nombre, usuario, correo electrónico o número de teléfono de la persona que esté asociado a su cuenta de PayPal. Yo voy a utilizar su nombre de usuario, voy a escribir arroba más el nombre de usuario en PayPal. En este caso, como pueden observar, me ha generado un error porque he escrito incorrectamente el nombre de usuario y nos menciona que podemos enviar su número de celular o correo electrónico asociado a su cuenta de PayPal. Yo voy a corregir el error que cometí y si todo está correcto, luego de que escribes arroba más el nombre de usuario en PayPal, te tiene que aparecer una tarjeta, si está registrada en PayPal, te tiene que aparecer su tarjeta de perfil. Entonces vamos a hacer un clic allí y una vez que lo seleccionamos vamos a poder efectuar el pago. Como esto se trata de una prueba, voy a realizar la operación por un dólar y aquí podemos observar la moneda. Esta moneda la podemos cambiar según sea nuestra preferencia. Si en realidad necesitamos realizar el envío, no de dólares, sino de otra moneda, se puede efectuar esta operación. Aquí lo pueden observar, pueden seleccionar cualquiera de estas opciones. Sin embargo, les van a estar cobrando una comisión por la conversión que va a realizar PayPal. Para mayor información, pues pueden dirigirse a la página de PayPal y verificar el cobro de comisiones. Luego de esto vamos a tener la opción para qué es el pago. Aquí vas a escribir el motivo por el cual estás realizando este pago. Una vez que escribes esta información, marcamos siguiente. Se nos abre esta ventana donde vamos a poder observar el nombre del usuario a la que le estamos realizando el envío, el monto, el motivo. Y aquí en este renglón tienes estas opciones. Puedes enviar el pago que se vea tu dirección de envío o si no lo quieres simplemente vas a seleccionar la opción no se necesita dirección. O también puedes añadir una nueva dirección de envío. Esto es para las personas que siempre me preguntan si se ve su dirección de envío. Pues puedes seleccionar alguna de estas opciones según sea tu preferencia. Aquí ya vemos el resumen. No nos van a cobrar comisión por realizar el envío. Vamos a enviar un total de un dólar y la operación se va a realizar en segundos. Marcamos enviar y listo ya se ha enviado un dólar a la persona que he seleccionado. En esta opción puedes enviar más pagos o simplemente ir a resúmenes. Y acá te muestro una imagen para que lo tomes en cuenta del pago que fue recibido por la persona. Pues se le cobra una comisión por la transacción. El importe fue por un dólar. Sin embargo, Paypal le cobra una comisión de 0.35 por recibirlo. Y en total la persona recibió 0.65 dólar. Esto es para que lo tomes en cuenta. En el momento en que decidas realizar el envío de un pago a alguna persona. De que el pago no llega completo. Al receptor se le cobra un porcentaje por recibir este pago. El monto de esta comisión depende del país al que envíes la transacción. Para mayor información sobre el cobro de las comisiones. Yo te recomiendo que visites la página de Paypal. Hasta acá el tutorial del día de hoy. Espero que este video te sea de ayuda. Recuerda que es un video con carácter instructivo. Para que aprendas cómo funciona Paypal. Para realizar el envío de saldo a otras personas. Si este video te ha sido de ayuda. Por favor no olvides dejarnos tu like. Suscribirte al canal en la opción de todas. Comentar y compartir este video con cualquier persona. Que le pueda ser de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.